Buenos días, nos encontramos con... Hola, buenos días. Soy el doctor Héctor Manuel Galindo Vázquez, delegado estatal de la Cruz Roja en Colima. Pues estamos en pleno proceso de la colecta anual. ¿Cómo vamos? Hola, buen día. Muchas gracias. Pues vamos arrancando ahora con los municipios. Vamos muy bien. Hemos sentido mucho apoyo por parte de los municipios que ya hicieron sus arranques. El día de hoy ya en unos minutos arrancamos aquí en el municipio de Colima. Posteriormente estaremos en Comala y en Minatitlán. Y vemos muy bien la respuesta de toda la gente y eso nos entusiasma en poder cumplir la meta de este año. ¿La meta cuál es? La meta para este año es de 3 millones 800 mil pesos, los cuales destinaremos a sanear un poco las finanzas que tenemos y en adquirir material que nos hace falta y equipo para las ambulancias que actualmente están brindando el servicio. Hace tiempo decía. ¿Y a la Cruz Roja quién le ayuda? Así es. El eslogan, pues, este año ayudamos a tener una batalla justa. Más que un eslogan, pues, es una realidad. Hace la última colecta que tuvimos fue en el 2019. Por la pandemia en el 2020 y 2021 no pudimos realizar colecta. Por lo que, pues, el que nos ayuden a tener una batalla más justa es, este... Pues, no nada más contra el COVID, sino para toda la situación económica que estamos viviendo y la situación tan difícil que se está presentando en el Estado y en todo el país. ¿Cómo le han hecho para sobrevivir estos dos años de pandemia? Pues, mira, nuestros principales apoyos, sin duda alguna, es el subsidio mensual que nos da el gobierno del Estado. Puntualmente se nos llega mes a mes, al igual que el de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Eso es en cuanto a subsidios gubernamentales. Pero, pues, también tenemos ingresos ya por actividades propias que realizamos, principalmente capacitación. Tenemos un convenio con la Subsecretaría de Movilidad, donde capacitamos a nuestros amigos taxistas, que es una de las principales fuentes de ingresos propias que tenemos, así como los cursos de capacitación que damos a la población civil. ¿Buscarán que los otros ayuntamientos restantes también los apoyen? Sí, la idea es de que todos nos sumemos a apoyar a la institución. Yo estoy seguro que el resto de los ayuntamientos van entrando, entienden la importancia que tiene la Cruz Roja para brindar el servicio médico de ambulancias. Es la única institución que los servicios de emergencia los presta de manera gratuita y, sin duda alguna, nuestros amigos alcaldes del resto de los municipios se van a sumar a esta iniciativa. ¿Cuántos servicios presta al mes la Cruz Roja? Al mes damos alrededor de 1.800 servicios, de los cuales la delegación local Colima pues brinda alrededor de 900, 950 servicios y los principales municipios que absorben estos servicios pues son, sin lugar a dudas, Colima y Villa de Álvarez. ¿Mensaje final? Pues invitar a toda la población civil que se sumen a ayudarnos en esta colecta. Todo es para beneficio de la población de Colima. Como lo dije hace un momento, pues dinero que ingresa a la Cruz Roja es dinero que nosotros transformamos en servicios a la población que son, sin lugar a dudas, nuestro principal objetivo el poder brindar a la población un servicio médico de emergencias de manera eficiente. Gracias. Gracias.